O sea, os explico. Hemos visto cuando iba ganando 6-2. Hemos jugado esa partida y aún seguíais y era como bueno. Pero es que ¿qué hicisteis? ¿Un 13-0? Es que juegan a 200 Cepin. Claro, claro. Ah, es verdad. A Sprint, a Ari y a Juan. Eran del Atam casi todos, sí, sí. Una putada, tío. Vale, te he invitado a Xother ya, ¿ok? Eh... Vale, ahí está. Invítame a Blacky. ¿Lo has hecho ya? Sí. ¿Preferís atacar o defender? Da igual, así va a empezar a verlo bien. ¿Y es el mismo mapa? Es el mismo mapa. Madre de Dios. Joder, dueño. Vaya mapita, tú. A ver, yo os digo una cosa. Con 48 rondas, ¿os lo habéis aprendido? Ya me lo sé de memoria. Era interminable. Nosotros en Atac no sabemos ni jugar. Es cierto, es cierto. Sabemos mejor el mapa que los de Riot. A ver. El mapa es una ratonera. El mapa tiene muchas esquinas, tío. Y el... Tienes que mirar todo. O sea, y tiene muchas entradas, Black. Tiene como un mazo. No, y aparte, si quieres pegarte de hostias, tienes A. Es como que todo el mundo se va a pegar de hostias ahí, ¿sabes? Sí. Está súper guay. Ah, el mapa es infumable. Es, es... ¿Qué prefieres, eh? ¿Un Breeze? Ponle otro mapa, Black. Venga, le pongo… ¿Qué le pongo, Digreff? Ese de yellow. Le pongo el rango, ¿vale? Le pongo el rango. Mirad el team Auronplay, el chat, por fin. A ver. Cositas. Vale, Antoni invitado, Ander invitado… Bien, invita a Auron. Auron invita. Voy, 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 voy. Perdón, perdón. Arojit. A mí no me ha invitado nadie, ¿eh? Auron invitar y falta Reborn. Cambiaros para el nuestro, para el que estamos Axe y yo. Vamos, ahí va. No han invitado, me tienen que invitar a Auronplay. Voy, 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 voy. Un invitado, otro invitado, otro invitado. Invitar a Reborn. Ahí va. Reborn, The Megalife. Ponte nuestro equipo, traidor. No te vayas con ellos. El equipo Reborn, ¿qué haces? Reborn, no te vayas con ellos. Ya nos lo han robado. ¡No! Pues ya estaría, le damos. Venga, pues ya está. Venga, entramos en partida. Que no puedo cambiarme, que no puedo cambiarme. Suerte, The Grefg. Da, Reborn, espectadores. Suerte, suerte, hasta ahora. Bueno, chicos, eh… Reborn. Ahora Reborn, lo aprovecha. Ahora, ahora, ahora. Y yo de espectador. Ahí está. Y tú de entrenador-defensor. Duda, auditor. Duda, ¿queréis lanzar ya o en un par de minutos para que dejanse? No, dale. Dale cuando quieras. Loco, son robots, son robots. Se la pela a todos. Míralos. ¿Te damos ya? Sí. Venga. Perfecto, muchísima suerte. Igualmente. Gracias. Venga, venga, venga. Venga, vamos, vamos, equipo, vamos. Habéis visto lo que os puse el grupo, ¿no? Cositas. Cositas. A ver, a ver, a ver. Atacar, juega atacante. El qué, ¿cómo? Dice uno, lo siento Auron, pero no confío. A ver, el otro equipo, en teoría, va más fuerte, la verdad. Pero, oye, nunca se sabe. Nunca se sabe. A ver qué pasa. Pero igual yo tampoco confiaría. No te culpo, amigo, de verdad. Pero, o sea, ¿ellos han ganado defendiendo? Me han ganado todas defendiendo, sí. Pero es que, a ver, ellos estaban contra gente que está, no sé cuántos FPS, que eran casi todos de LATAM. Claro, van de pinga a 200. Y aparte que tampoco había muchos que jugaran a Valorante en el equipo de Juanito. O sea, era crónica de una muerte anunciada desde el principio. Esto está ganado.